Último fin de semana de carnaval. Para vivirlo a pleno desde el corsódromo No Lo Alías. Empieza a recrear la vista con estas imágenes. Este sábado tiene la última oportunidad para disfrutar de la alegría, belleza y lujo del carnaval de corrientes en su décima aparición en el flamante corsódromo No Lo Alías. Los fanáticos de la verde y blanca podrán revivir todo el proceso de la semilla de la esperanza que este año se instaló en la pasión del carnaval de la capital. Nuestra tierra, Arandú, que brilla con la belleza de sus figuras y pasistas, además del ritmo contagiante de su hache. La agrupación musical Imperio Bayano tiene una nueva oportunidad para hechizar a propios y ajenos con los personajes de su bosque encantado. ¿Será el 2013 el año de Imperio? Faltan pocas horas para saberlo. El relato de amor de Araberá, que se refleja en su tema, Amor América, volverá nuevamente para cautivar. Historias y paisajes de África, Caribe, Colombia, Brasil y Argentina serán de la partida en un despliegue de lujo singular. La multicampeona Zamba Total pondrá toda la diablada en marcha para revalidar nuevamente un título que año a año logra con su evolución permanente y constante pasión carnavalera. Serán infaltables la esplendorosa Copacabana, la comparsa del pueblo Camanducaia, la alegría de Zambanda y la histórica Zamba Show. Los 100 años de vida del Teatro Vera, en un homenaje singular que este año le brinda Zapucay, pondrá en escena a todos y a cada uno de sus actores en la última función previa a la caída del telón del carnaval. La oportunidad será única e inolvidable y el esfuerzo de los comparseros y sus familias bien vale la pena. El aplauso y la presencia serán la mejor retribución. Corazón Brilla En la avenida Misapucay